No te pierdas hoy, el próximo episodio de ASI. ¿Qué es lo que te preocupa? Tus leucocitos son muy altos. Debo hacer otra prueba para estar segura y descartar posibles infecciones. Si Demir quiere una familia, puede tenerla con ASI. ¿Por qué no la aceptas? Lo intentaron, pero fracasaron. ¿Cómo estás, Devne? Hola, Demir. Te presento a la doctora Ingi. Un nuevo episodio de ASI. Hoy, solo por Canal de Drama. Un nuevo episodio de ASI.